Uno tendría que ser capaz de poder amar a una mujer, a un hombre, a una persona sin sentir miedo, inhibición ni obligación. Eso decía Simone de Beauvoir, pero no fue sino hasta 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud quitó de su lista de las enfermedades mentales a la homosexualidad, Gretel. Así es Javier y precisamente para celebrar este 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, nos encontramos en el Museo de Arte Moderno para conocer Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de la colección del MAM y también platicaremos con Nahum Becenil, quien es artista y activista, así como con Mireya del Pino, una académica que también forma parte del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Nuestro compañero Oscar Elguera dará cuenta de las instituciones y agrupaciones que apoyan a la comunidad LGBTQI+. Así es y también tendremos Javier la historia detrás de las banderas que representan a estos colectivos en el mundo y en México con nuestro compañero José Antonio Hernández en México en Cien Objetos. Así es que la invitación está hecha, acompáñenos que comenzamos con la X en la Frente. Una de las migraciones culturales más poderosas es la sexual. No es nueva, solo más visible. Aunque homosexualismo hay desde la antigüedad, solo hasta el 19 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud la eliminó de su lista de enfermedades mentales. Y la transexualidad hasta 2018. Ahora solo una minoría conspicua, a la que no caracterizan ni la inteligencia ni la simpatía, a decir de Carlos Monsiváis, se atreve a esas definiciones tradicionales de lo masculino y lo femenino, pero los estigmas y las fobias persisten. Los crímenes de odio no cesan. La vida irregular, las conductas equívocas de una sociedad incapaz de imaginar las diferencias, sigue ejerciendo el hinchamiento moral y el hinchamiento a secas. Muchos son los pendientes con los diferentes sexuales en el yo binario de la sociedad. No deja de sorprenderme esa intolerancia selectiva que condena a los homosexuales pero reproduce en copias la última cena de Leonardo da Vinci o las cúpulas del Vaticano. Lo marginal en términos de sexo y género sigue siendo el centro de nuestra intolerancia. Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de la colección del MAMP, tiene como objetivo principal celebrar la diversidad sexual en el marco de este Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y bueno, cabe decir que la exposición presenta piezas de la colección del Museo de Arte Moderno que entran en diálogo con otras que pertenecen a colecciones de instituciones públicas y privadas. Cabe decir que esta exposición reúne en total 200 piezas, 200 obras de arte de artistas muy conocidos del siglo XX como Manuel Rodríguez de Lozano, Roberto Montenegro, Ángel Zárraga, Juan Soriano, con otros artistas más recientes como Benjamín Domínguez, Adolfo Patiño, Lía García y Graciela Iturbide, entre muchos más. La exposición se conforma de tres núcleos y en general consiste en una revisión de la producción de artistas que desde inicios del siglo XX ya muestran en sus piezas experiencias de género no binarias. En otras se nota cómo se cuestionan estos cánones estéticos dominantes, así como las nuevas identidades. Y en estas imaginaciones radicales que se encuentran en el Museo de Arte Moderno nos encontramos con la obra de Nahum B. Zenil. Nahum, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier. ¿Cómo transitas de la escritura a la pintura? Comparten muchas atmósferas. Sí, ¿sabes? Siento que la escritura, especialmente la poesía, se lleva muy bien con mi obra plástica. Es un complemento que yo creo indispensable. Y desde el tercer año de secundaria empecé a escribir. Al principio esporádicamente, de vez en cuando. Después, igual, toda mi etapa, digamos, del inicio en las artes plásticas, ya como artista plástico profesional, también igual no fue un trabajo constante el de la escritura, sino hasta después de la exposición que tuve aquí, aquí en este espacio, precisamente, en 1999, cuando Teresa del Conde, la doctora del Conde, dirigía el museo. ¿Sí? Eres un provocador, Nahum. No ha sido mi intención, sabes que, y eso mismo dije en el texto que se puso a la entrada de la sala, que no ha sido mi intención provocar, sí, mover a la reflexión, porque eso sí traté de hacerlo desde el principio. ¿Se te ha pasado la mano alguna vez? Alguna vez, tal vez. ¿Te han censurado? Bueno, hubo intentos de censura en una de las semanas culturales gay en el Museo del Chopo. ¿Y en el Chopo? Sí, en el Chopo. Con una pieza que titulé Homenaje a Enrique Guzmán o Santa Bandera. O Santa Bandera, claro. Yo le agregué a la imagen de Enrique Guzmán la parte inferior del tríptico, que no le gustó mucho a ciertas personas, y hubo intentos de agresión, y Lourdes Monjes, que fue la directora en esa etapa, me pidió que retiráramos esa parte de la obra. La retiramos, pero la comunidad protestó por esa censura, ¿no? Y se volvió a colocar, y no pasó afortunadamente nada. Ahora esa pieza pertenece, es del MOAC. Fíjate. Sí. De obra censurada, puesta en duda a una colección de un museo muy importante. Claro que sí. ¿Cómo puede transitar un artista en este México con tantos prejuicios todavía? Un artista como tú, Junaú. Ahora creo que en esta época es menos complicado, menos difícil que cuando empezamos. Yo participé desde el inicio en las Jornadas Culturales Gay, que primero se llevaron a cabo en una editorial, si mal no recuerdo, llamada Penélope. Estas dos jornadas que se hicieron allí en esa editorial, las organizó Toño Salazar, que en paz descanse. De ahí, después tomó la dirección José María Covarrubias hasta el final, bueno, hasta su suicidio, ¿no? Así es, así es. Se pasó al Club de Periodistas, a un salón que estaba allí. Al principio nos invitó a participar y sí lo hicimos dos, cuatro personas, no recuerdo exactamente. De ahí, del Club de Periodistas pasó ya al Museo del Shop, donde hubo ya la participación numerosa de varios compañeros. ¿Y qué se siente que hayan estado, digamos, en una zona marginal, callejera, como proscrita, digamos, de la cultura oficial? Y ahora la obra de muchos de ustedes se encuentra en recintos como este, en el Museo de Arte Moderno. Sí, yo creo que es una culminación de una etapa esto que se está exhibiendo aquí. A mí me parece bien que una institución como esta, como el Museo de Arte Moderno, se ocupe de algo que, pues, sintetiza tal vez la lucha de ese camino que al principio fue tan difícil. Y que no ha terminado todavía. Y que no ha terminado. Las muertes siguen. Sí, sí, siguen. Y la lucha, yo no sé, tal vez no termine, por lo menos no veremos su terminación, ¿no? Pero yo creo que se ha conseguido, pues, la visibilidad de gentes que antes no miraban con buenos ojos esta manifestación. Y la labor del artista es entonces, ¿qué? Pues, yo creo que validada por estas instituciones oficiales, le concede, pues, ese carácter de algo ya aceptado, por lo menos. Forma parte del conjunto de la sociedad. Sí, que eso es lo que se pretende. Y que eso es lo que yo pretendí también desde el principio de mi carrera plástica. O sea, como una integración con la sociedad. Porque yo me sentía tan aislado, tan solo. De hecho, siempre estamos solos, ¿no? Como seres humanos, como seres individuales. Y yo me sentía así. Esto me trajo una serie de problemas anímicos. Pero, afortunadamente, el arte me ha ayudado, ha contribuido a cierta estabilidad emocional. Pero mi pretensión era, precisamente, sentirme integrante de la comunidad, de la sociedad, del grupo humano. Sí, es un mundo inhumano, a veces, inhóspito para artistas como tú. Sí, y sí, yo lo he sentido así. Afortunadamente, ahora el grupo ha sido más numeroso que acepta, pues, este tipo de manifestaciones. Y gente que, en un principio, nos sentíamos marginados. Ahora, lo marginal, como diríamos, Ibai, está en el centro también. Sí, 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 así es. ¿Algo más que nos quieras compartir, Nahum? Pues, que sigamos luchando por los derechos humanos. Esto nos dignifica como tales, como seres humanos. Yo creo que, para esto, el amor es básico. Amarnos, como dijo Jesús, los unos a los otros. Eso es básico para convivir de una manera justa, que creo que todos los seres humanos nos merecemos. Sin duda alguna. Pues, muchas gracias, Nahum. Gracias, Javier. Y seguimos aquí con la X en la frente. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar, nuestro compañero José Antonio Hernández, en México en Cien Objetos, nos va a contar la historia detrás de las banderas de estos importantes colectivos. Y, bueno, nos vamos ahora con nuestra compañera Norma Guzmán, que nos presenta el reportaje. En México, gran parte de la población de adultos mayores se encuentra abandonada. Pero, ¿qué pasa con los adultos mayores pertenecientes a la comunidad LGBT? En 1932, nació Aurelio Vicente Flores García. Es el nombre con el que fue bautizado y registrado. Hoy, 90 años después, es la mayor activista que ha tenido la comunidad LGBT. Ella es Samantha Flores y es una mujer trans. Yo comencé a trabajar como trabajadora social a favor de la comunidad cuando comenzó la pandemia del VIH. Samantha sabe lo difícil que es ser trans en este mundo. Y no se diga en este país. Es por ello que fundó el albergue Vida Alegre. Tenemos todo tipo de talleres, ¿no? Hay talleres de literatura, de fotografía. Ser adulto mayor no es fácil. Pero ser adulto mayor gay es como una muerte lenta, pues la soledad los consume poco a poco. Pero en nuestro caso, que no somos casados, no tenemos hijos ni familia, estamos solos, el abandono y la soledad es más grande. A pesar de que el albergue daba vida a cientos de ancianos, en agosto del 2022, el lugar fue clausurado y eso ha causado la depresión y tristeza de quienes eran los beneficiarios del albergue Vida Alegre. Dos días antes de festejar el Día del Abuelo, pues el gobierno de la ciudad nos da este regalo, ¿no? Que nos clausura Vida Alegre. El adulto mayor está muy olvidado, pero el adulto mayor LGBTTI y sobre todo la mujer trans LGBTTI de la tercera edad, somos invisibles, ni existimos. Después de que fue clausurado el inmueble del albergue Vida Alegre, los cursos, talleres y servicios se siguen dando en domicilios alternos, mismos que usted puede consultar en la página que aparece en su pantalla. Gracias. Poco a poco en nuestro país las cosas van cambiando y la comunidad LGBTTQI más ahora cuenta con el apoyo y el soporte de diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales. La comunidad LGBTI necesita algo más que solo aceptación en silencio. ¿Qué significa realmente dar tu apoyo? ¿Ser testigo de los malos momentos, del rechazo, de sus miedos? Que cada persona sepa que no está sola, que la apoyarás siempre, sin condiciones y le darás fuerza para enfrentar lo que sea. Este apoyo lo dan habitualmente familia, amigos, pero en ocasiones se requiere que la sociedad se involucre. Así es como instituciones públicas y ONGs cumplen algunas de esas funciones. El CONAPRED, por supuesto, espacio que no solo se involucra directamente en casos de discriminación, sino que también ayuda a evolucionar socialmente a través de capacitación, campañas y muchas otras acciones. La ONU, por medio de sus diferentes oficinas, da soporte y espacio seguro a todos los miembros de la comunidad LGBT que lo requieran alrededor del mundo. En México, asociaciones civiles como Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC o Fundación Cuenta Conmigo AC que dan ESO, espacios seguros, y promueven la vinculación de diferentes movimientos sociales. La idea general de estas instituciones y ONGs es dar y fomentar la protección de derechos de las personas que han sido discriminadas por ejercer o pretender ejercer su sexualidad. Eso es dar apoyo y estar ahí. Es poner el hombro, el alma, el oído. Es dar el espacio libre para que seamos nosotros mismos, sin restricciones, sin juzgar, sin tratar de llenar nuestras expectativas, entender que se sentirán inevitablemente vulnerables, porque, como sociedad, nos falta mucho por evolucionar. Cuando el mundo nos observe, nos juzgue, nos agreda, que tengamos a dónde ir y a quién recurrir. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar tendremos una conversación con Mireia Del Pino, quien es especialista en políticas de género y miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y más adelante, José Antonio Hernández, en México en Ciel Objetos, nos cuenta la historia detrás de las banderas de estos colectivos. Estamos aquí con Mireia Del Pino, socióloga especialista en políticas contra la discriminación, porque hay datos realmente alarmantes, Mireia. Gracias por estar aquí. Al contrario, la agradecida soy yo y, efectivamente, sí hay. Siempre, afortunadamente, tenemos la posibilidad de tener ya datos que nos alerten de cómo estamos en materia de la discriminación en el país. Pero son datos terribles, o sea, datos que reflejan crímenes, crímenes de odio. Entre 2015 y 2022, 368 mujeres trans fueron asesinadas, seis hombres trans también. Entonces, ¿estamos haciendo cosas mal o nos falta mucho por hacer? ¿Qué piensas tú? Considero, Javier, que tenemos una agenda muy vasta de desafíos. Creo que hay avance, sin duda, que podemos hoy en día enumerar de manera muy general. Podría decirte que el hecho de que ya hoy se visibilice la existencia de personas que no se reconocen con el sexo asignado al nacer, que son las personas trans, y que estas personas son sujetas de derechos, titulares de derechos, que deben ser tratadas con dignidad para, precisamente, poder ejercer esos derechos, es importante. Es un avance, sin duda, significativo, como el hecho de que haya un reconocimiento al derecho a la identidad de género autopercibida. Eso es importante. Pero, sin duda, decía yo hace un momento que los desafíos son tremendos. ¿Qué desafíos ves tú, Greya? Por ejemplo, acabas de tocar uno de los temas más graves, me parece, de la transfobia en el país, de la discriminación que se ejerce en contra de estas personas, de esta población, que, de acuerdo con los datos del INEGI, de la encuesta de la NDISEC, que recientemente salió, digamos que al momento se han podido contabilizar cerca de un millón de personas que se autoidentifican como no binarias, ni como hombre ni como mujer, pero la violencia y la discriminación que ellas viven es enorme. Los crímenes de odio es, digamos, el punto más álgido y grave de esta serie de violencias y discriminaciones que se gestan desde el ámbito, digamos, simbólico, cultural en el que la sociedad se mueve, que después llega ya a niveles de violencia terribles como estos crímenes de odio, precisamente porque son personas que manifiestan su identidad de género y no se sujetan, digamos, a este binarismo cultural en el que... La normalidad. A esa normalidad, exactamente. Pero es terrible, ¿eh? Totalmente terrible. Yo, por ejemplo, camino por la calle con amigos ostentosamente homosexuales o amigas lesbianas también que no oculta nada, pues sí, a uno lo ven caminando así, pero no se fijan demasiado, como que se normaliza un poco. Pero si yo camino con una persona trans, no solo miran, señalan y hasta cuchichean. Así es. Digamos que se ha comprobado también que son dentro del acrónimo de las personas de la diversidad sexual y de género, las personas trans son las que más discriminación sufren. La encuesta nacional sobre discriminación en 2017, que ya es un poco antigua, pero están por salir los de la 2022, reflejan precisamente esta, digamos, brecha que también se abre en el marco de poblaciones que son discriminadas como las de la diversidad sexual y de género. Las mujeres trans, sobre todo, son las que viven la mayor discriminación. Pero, ¿qué podemos decir si la Organización Mundial de la Salud en materia trans hasta 2018 dejó de considerarla como una enfermedad mental? Así es. Yo creo que sí es un reflejo del atraso que tenemos todavía respecto de esta necesidad de despatologizar socialmente la discriminación. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud tiene, digamos, su ámbito técnico médico para poderlo hacer, pero tardó muchísimo. Y esto fue precisamente por la lucha que han venido desarrollando los propios colectivos, las propias personas trans, las familias. Ahora que hay también una mayor visibilidad del problema, se está haciendo también en esta labor una tarea importantísima para lograr que desde las infancias se respetan los derechos de las infancias trans. Desde ahí tenemos que empezar, en la escuela. Sin duda, tenemos que hacerlo desde ahí, porque sí hay una, digamos, representación importante, aunque no tengamos los datos todavía de manera muy fiable, porque también medir este fenómeno no es tan sencillo, vamos avanzando en esto, pero gracias a los movimientos de padres, de madres, de infancias trans, nos damos cuenta que precisamente la violencia que se vive en las escuelas tiene que ver con este modelo cultural binario, digamos, estos mitos fundacionales también de la sociedad y el mundo se crearon a partir del hombre y mujer. Romper eso es fundamental y para eso me parece, digamos, aunque se tardó la Organización Mundial de la Salud, pero sí es un gran avance dentro de todo este marco todavía donde tenemos estos desafíos, sí me parece un gran avance el que la Organización Mundial de la Salud ya haya hablado precisamente de que no es una enfermedad mental la transexualidad. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues yo creo que sería importante de verdad que la sociedad pudiéramos cuestionarnos acerca de nuestros prejuicios, de los estigmas que tenemos sobre estas poblaciones. Si ya tenemos dos grandes recursos como el que la Organización Mundial de la Salud ha hecho de decir esto no es una enfermedad, tratemos por favor en la vía personal, individual, colectiva, de generar mecanismos de integración, de inclusión, de aceptación para que estas personas puedan vivir y ejercer con dignidad sus derechos. Y al Estado, por supuesto, que haga lo que tiene que hacer para garantizar los derechos. A los actores con cierto tipo de poder, como los medios públicos, que son importantes también en la forma en la que se transmiten mensajes en torno a esta población, el que sea también a partir de un marco ético de reconocimiento de derechos, no caricaturizar, no criminalizar, también me parece que es importante. Y agradecerte mucho, Javier. Muchas gracias, Mireya. Al contrario, gracias. Y seguimos aquí con la X en la frente. La bandera es el símbolo que nos identifica como mexicanos, pero hay grupos o comunidades que han creado las suyas para identificarse. Aquí la historia de las banderas gay, trans y lésbica. La bandera de arcoiris como símbolo de la comunidad LGBT data de 1978, cuando el artista estadounidense Gilbert Baker lanzó su diseño de ocho colores. Las primeras versiones cosidas a mano ondearon ese 25 de junio, en el desfile del orgullo gay. El uso de la bandera se extendió de San Francisco a Los Ángeles y Nueva York. Para 1990 ya era reconocida como un símbolo global de los derechos LGBT. Mientras que la bandera trans surgió en 1999. Esta fue creada por Monica Helm, una mujer trans, y fue mostrada por primera vez un año después, en el 2000, durante una marcha del orgullo en Phoenix, Arizona. Esta bandera cuenta con cinco franjas horizontales de colores, dos azul claro, una blanco y dos rosa claro. Ella decía que las barras azules son por el color que le suele asignar a los hombres, las rayas de color rosa, ya que es el tradicional para las niñas, mientras que el blanco en el centro es para aquellas personas que nacieron intersexuales, que están en transición o consideran que tienen un género neutro o indefinido. Por otro lado, la bandera de la visibilidad lésbica nació para ser el estandarte de la diversidad sobre las preferencias sexuales de las mujeres lésbicas. A lo largo de los años, la bandera de la diversidad lésbica ha evolucionado. La primera que se conoce fue creada en el año de 1999, la cual era de color morado, negro y blanco. De estos tres colores se complementa la bandera de la visibilidad lésbica con una difumación en diferentes gamas, los cuales obtuvieron significados gracias a la creación de Emily Nguyen. Naranja oscuro, inconformidad de género. Naranja medio, independencia. Naranja claro, comunidad. El blanco, relaciones únicas con la feminidad. Rosa claro, serenidad y paz. Rosa, amor y sexo. Y fuchsia, feminidad. Hoy en día, esta bandera es la más utilizada para la visibilidad lésbica de miles de mujeres que son parte de esta comunidad, aunque no se considera que exista una bandera oficial. Llegamos al final del programa después de haber recorrido esta magnífica exposición del Museo de Arte Moderno que a partir de su colección nos muestra la diversidad de identidades y también después de haber reflexionado sobre una verdad de piedra, que las minorías, para no aplazar sus derechos o su ejercicio, deben caminar juntas. Sin duda, Javier, y tenemos en México que aprender que si queremos seguridad, paz y justicia, todo comienza por construir respeto. El respeto al otro, a sus preferencias, a sus talentos, a sus capacidades, a sus derechos. Y bueno, nos vamos, terminamos este programa agradeciendo al MAM, las facilidades para la realización y por supuesto a ustedes por su atención. Les esperamos la próxima semana. Usted lo sabe y lo sabe muy bien. Aquí, con la X en la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!